hola que tal amigos hoy estaremos analizando los chicken friends estos productos que venden en burger king conmemorativo para halloween junto a la whopper a la black whopper que anteriormente hemos analizado y a ver que tal como podemos ver viene una cajita bastante curiosa así con los toques de halloween puedo creer que es una edición especial decir que estas chicken friends vienen con dos tipos de salsa barbacoa o queso dip en mi caso la he elegido aquí y lo puedes conseguir de seis piezas o de nueve en este caso he cogido las de nueve y a ver que tal abrimos la caja podemos ver que son unas tiras de pollo no se ven no tienen mal aspecto a ver que tal sabe tiene un sabor bastante bueno saber a las típicas pechugas o tiras de pechuga de burger king con un ligero sabor a queso parmesano no está mal del todo a ver con la salsa que tal está podemos ver que la salsa es la salsa de queso de burger king y a ver que tal saben con las chicken friends la verdad que la combinación con la salsa de queso está muy bien lograda para las personas que le guste el queso a las personas que le guste la barbacoa pues también puede elegir tiene donde elegir o barbacoa o queso en mi caso he decidido queso por comer algo diferente aunque no me desagrada ninguna de las dos salsas el contenido de la caja vemos que es correcto en mi caso he elegido la opción de nueve piezas también tiene otra de seis piezas y bueno eso es todo amigos espero que os haya gustado el vídeo dudas o sugerencias no dudéis en comentarlas abajo y no olvidéis suscribiros y darle a me gusta al vídeo hasta luego hasta luego